Noche, acá en el programa, informábamos sobre el secuestro de un motorizado a una autoridad de gobierno. Hablábamos del viceministro de gobierno de apellido Lascano. Nos vamos a corregir, porque en esta oportunidad, recién en la jornada de hoy, pese a que la unidad de DIPROVE no ha dado a conocer ningún informe a quién pertenece este vehículo, ni ha dicho si pertenece a una autoridad de gobierno, nosotros hemos logrado conseguir el reporte donde da cuentas del secuestro del motorizado, pero no habla del viceministro Lascano. Lo cierto es que nos corregimos, pero el hecho, el secuestro del motorizado se dio y el propietario del vehículo, el médico de profesión, logra recuperarlo gracias a este trabajo. Lo que sí nos deja mucho que desear y muchas dudas es la falta de transparencia de parte de la policía, de parte de DIPROVE, para informar y aclarar esta figura que se presta, por supuesto, a la especulación. Médicos recuperan vehículos robados, DIPROVE no aclara si pertenece o no a una autoridad de gobierno. Esa es la realidad. Nos retratamos entonces. No estaba en manos del ministro Lascano. Así está.